Diosa hermosa, tus besos que me matan, ay si me pego, ay si me pego, delicia, delicia, besos que me matan, ay si me pego, nos prendemos en fuego, ay, 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 fuego. Sábado lo bailaba, ya le gusta danzar, una diosa tan linda, con mi tigreaje la pude conquistar. Ella lo mueve, ella le gusta, y se lo goza, se lo disfruta, y ya me mata, cuando lo baila, trago champaña, un beso rojado. Diosa hermosa, tus besos que me matan, ay si me pego, ay si me pego, delicia, delicia, besos que me matan, ay si me pego, nos prendemos en fuego, ay. Yo, yo can't hear no bass. Yo can't hear no bass. Yo can't hear no bass. Oye Mo, tú sabes que nosotros somos mundiales, un ritmo bacano, ay. Fuego, con vos, el galletito.